Llegamos a esta última jornada de la semana, nuevamente con calor, para hablar de los temas que hoy ponemos sobre esta mesa de debate de la picota con nuestras picoteras. Nos acompañan en el análisis de la actualidad de la jornada, Ana Gaviro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Llevas bien el calor? Bueno, creo que no, pero como la mayoría de la gente, al menos con las personas a las que yo hablo, todo el mundo nos ha cogido como un poco, no sé, el meme ese que circulaba por las redes ayer o antes de ayer, ¿no? Que bien he disfrutado de esos 20 minutos de primavera. Así es, yo creo que eso, que es demasiado pronto, pero bueno, en fin, aquí estamos acostumbrados a calor, pero no hacerlo tan pronto porque nos queda mucho. Y de esta manera. Y de esta manera, nos queda mucho, nos queda mucho. Antes de que empezáramos a sufrir el calor el fin de semana pasado, el lunes antes habíamos estado con ropa de abrigo, como es el que dice. Sí, 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 sí. Así es. Irene Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Yo conozco a la sesión de que a ti te va más el calor, ¿verdad? A mí me gusta el calor, es verdad, pero los primeros días no. A mí me gusta el calor cuando ya ha entrado el calor. Yo si de las que puedo estar con 40 grados en una terraza, pero cuando ya el calor está entrado, los primeros días me cae mal el mundo. Cuando ya se ha aclimatado, ¿no? Bueno, pues habrá que aclimatarse al calor. No sabemos si para la fecha en la que se va a celebrar, del 22 al 29 de mayo, en Mérida Lúdica, esta edición que por fin regresa a Mérida, ya sin restricciones por la pandemia de coronavirus, con el número más alto de actividades programadas, 90 en total, y 21 asociaciones recreacionistas que van a participar en ella, 16 de ellas foráneas, y de esas 16, tres extranjeras, dos de Italia y una que viene de Gran Bretaña, que ya vino en ediciones anteriores, pero que este año lo hará con muchos más efectivos, más personas. Bueno, pues estamos ya servidos con, como decimos, con esta promoción de Mérida Lúdica. Yo supongo que es obvio que os vais a vestir, que vais a participar de las actividades de esta edición, ¿no? Preparando ya los atuendos y... Un año, además, muy importante, quiero decirlo, porque se basa la inspección de los técnicos de la Consejería de Cultura para el expediente, para ser declarada fiesta de interés turístico regional. También te digo que a los que participamos de Mérida Lúdica, a los emeritenses en general, porque la participación, nada más que hay que retrotraerse años atrás, cada vez ha sido más numerosa, ¿no? Ha ido increchando. Nos tiene que importar muy poco que estén esos señores ahí. Nosotros vamos a disfrutar y a recrear la vida de nuestra ciudad hace dos mil años. Que esos señores estén ahí nos debe dar exactamente igual. Si acaso nos debe servir de acicate para que esas personas que todavía no participan, pues no sé si por vergüenza, si porque creen que salir a la calle vestido como un emeritense de hace dos mil años les da un poquito de vergüenza, de corte, pues para que se animen a salir a la calle, ¿no? Que se dejen a un lado esas vergüenzas. Pero por lo demás, que esos señores estén o no estén, creo que no debe ser muy importante, obviamente, para el ayuntamiento. Es muy importante que exista esa visita y que haya un informe muy favorable. Pero a los demás no nos debe de interesar, si no es para aumentar nuestra participación en todas y cada una de las actividades. Sí, sí, para intentar hacerlo mejor, aunque a lo mejor ya es casi imposible porque ha salido muy bien en las últimas ediciones. Irene. Me parece la fiesta de Mérida. Creo que ha superado los últimos años todas las expectativas y yo ya tengo preparado fuera del armario el traje para este año y amigas mías, ¿qué otros años? Bueno, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Y dónde podemos encontrar un traje? Venga, que se nos ha ido un poco tarde. O sea, que creo que la gente está muy dispuesta a participar y como dice Ana, a esa gente que va a participar por primera vez, yo creo que para el único motivo para el que le puede importar que estén estos inspectores, a la gente, evidentemente, a nosotros como ciudad nos debe interesar muchísimo. Es para pasárselo bien y me consta que va a estar muy bien organizado porque conozco a gente que está en la organización, que llevan ya semanas trabajando, que no es de ahora y bueno, por hecho. ¿Qué es lo más importante el hecho de que haya tres asociaciones recreacionistas de fuera de España participando en América Lúdica que el hecho de que estén los inspectores de la Junta de Extremadura? Creo que a largo plazo nos da mucho más beneficios como ciudad que haya tres asociaciones de recreación histórica de fuera de España. Bueno, en total son 16 de fuera de Mérida. Sí, de fuera de Mérida, pero digo tres de fuera de España porque de fuera de Mérida es verdad que ya y es verdad que ya se habla en muchos sitios donde hay recreación histórica muy parecida o del estilo, o de corte romano por decirlo de alguna manera, ya se habla también de Mérida Lúdica en muy distintos sitios de España, pero creo que es mucho más importante que haya esas tres asociaciones de fuera de España que bueno que estén los representantes de la Junta que por cierto algunos piensan que son leyendas urbanas. ¿Te has visto alguna vez? ¿Alguno? Yo nunca, 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 es cierto, bueno, ni cuando, ni en los expedientes de la Semana Santa de Mérida ni en ninguno, ni en el Carnaval, ni en ninguno de los tres de la Semana Santa de Mérida. Están trabajando con el CNI. Son como las meigas. A ver las aiglas. A ver las aiglas. Bueno, vamos a pasarlo muy bien, tenemos esta mañana como siempre también una amplia cobertura de las actividades de Mérida Lúdica para ofrecérsela a todos aquellos que no puedan desplazarse hasta el lugar donde se desarrollen. Va a haber, por cierto, dos obras de teatro, una de las dos participaciones de los festivales que hay en la ciudad como es el Grecoa Latino que será el sábado y también del Festival de Teatro Clásico que será a las 11 de la noche ahora muy del Festival de Mérida en el Teatro Romano y un montón de actividades. Este año además participan 17 centros escolares en el Arminatio y también este año se incorporan 5 institutos. Creo que esa es mi cosa favorita de la Mérida Lúdica y mira que no me suele dar tiempo a verlo y acabo, bueno, lo veo un ratito aquí por la tele o porque me acerca a la plaza pero para mí lo más importante que está teniendo la Mérida Lúdica es el trasladárselo a los peques porque van a ser las próximas generaciones las que es nuestro pero es que esas generaciones va a ser 100% suyo y me parece súper emocionante. Es muy importante y tenemos que tener en cuenta además no solamente esta actividad del nominatio sino también el programa de la Escuela de Octor Monumento que está directamente entroncado con la Mérida Lúdica no con la Mérida Lúdica sino con el objetivo que tienen ambos programas tanto la actividad de la Mérida Lúdica como el programa de la Escuela de Octor Monumento que es conocer desde pequeñitos inculcarnos el amor por los monumentos que al fin y al cabo es de lo que vivimos en Mérida de que esos monumentos estén ahí todavía así es efectivamente muy importante también este año la lista de actividades programadas que por cierto ya puede se puede consultar y están abiertas las inscripciones efectivamente porque después es cierto que no se queje la gente porque es verdad se puede quejar nos podemos quejar con el que no me he enterado pues ya está hay que hacer una previa inscripción para algunas de las actividades que tienen aforo limitado este año por ejemplo también la gladiatura este pago es la única actividad de pago que se va a realizar no es gratuita como en ocasiones anteriores pero aquellos en los que tienen el foro ahí tienen el código precisamente donde se puede descargar el programa aquellos que tienen aforo limitado pues evidentemente por ejemplo el templo de diánamo donde está asentado o el teatro romano o en fin alguna de esas actividades donde hay aforo limitado pues hay que sacar previamente la entrada que es gratuita si sería bueno explicar que hay actividades de las programadas que están bajo el aforo limitado que se realizan en la calle la gente podría decir bueno y por qué si se realizan en la calle y son paseos por determinados sitios de la ciudad ¿por qué estas actividades tienen aforo limitado? pues sencillo porque son actividades que están guiadas que están explicadas por una persona o por varias personas con conocimientos en cada uno de los monumentos en cada una de las temáticas sobre las que gire la actividad y obviamente hay que poner coto al grupo no se puede hacer un grupo multitudinario de entonces eso es muy importante explicarlo porque habrá gente que diga bueno es que si me van a enseñar la mitología en ciertos lugares que además están que no voy a entrar en ningún sitio en un interior porque es una actividad con aforo pues porque van con guía así es efectivamente hoy tenemos que pasar a otro tema rápidamente en los contenidos ayer conocíamos que el ayuntamiento de Mérida ha puesto unas restricciones al tráfico en la apertura de las calles una vez que analice la obra de plataforma única como son Félix Valverderillo Camilo José Cela y Arzobispo Mausona esas restricciones necesitarán además una autorización especial para los residentes que tengan cocheira que tengan vado y para aquellos que no tengan vado pues quedará relegada el acceso al tráfico solamente dos horas de 20 a 22 horas hoy el partido popular de Mérida ha criticado esta última precisamente restricción porque dice que en esas vías en las aledaños de estas calles hay muchísima población mayor que requiere de la ayuda de familiares y amigos para poder pasar con sus coches para ir a comprar ir al médico etcétera y que solamente quedar restringido ese acceso a dos horas y en los sitios que están autorizados para ello creen que es un error por parte del consistorio ¿qué opinas vosotros de ello Irene? Es que el tema de la plataforma única lleva hablándose muchos años como algo muy necesario las excepciones al final creo que se irán viendo según las necesidades que ahora se anuncian pues un poco creo que las generales con tiempo para hacer un plan pero al final se va adaptando igual que se va adaptando según las temporadas por un ejemplo porque es algo municipal se va adaptando en el horario de tirar la basura o se van adaptando ciertas cosas yo creo que no es una cuestión que digas es que esto es así y es así es así y cabe a irse modificando según vaya se vaya viendo si cuando lleve dos meses puestos los mismos vecinos y vecinas de la zona ven esa necesidad la trasladarán como la gente de la zona del museo trasladó sus necesidades y como las ha ido trasladando la ciudadanía Supongo que al final se armonizarán todas estas medidas porque por ejemplo también en la calle San Salvador en fin calles que son peatonales o de plataforma única también pues se permite el acceso a cualquier hora del día en fin supongo que esto se armonizara Es cuestión de de ir viendo cómo evoluciona la cosa obviamente era lógico que una vez terminada la obra las restricciones de tráfico iban a llegar además se dijo desde el primer momento la plataforma única también estamos hablando que no es para hacer una calle muy bonita sino para facilitar sobre todo el tránsito de personas mayores a lo mejor resulta personas mayores o personas con problemas de movilidad ¿no? a lo mejor resulta que es verdad que que al principio puede ocasionar más molestias en el sentido de pues eso de horarios de médicos que te has que coger pero al final siempre se se terminan haciendo excepciones y excepciones que además en algunos casos el problema es que se hace mal uso de ellas y pagamos todos por pecadores o sea pagamos justos por pecadores es verdad pero yo me imagino que esas excepciones existirán y que no habrá ningún problema si no hay problemas para carga y descarga no va a haber problemas para atender a personas mayores o con problemas de movilidad eso es bien supongo bueno vamos a otra cuestión porque tenemos muchos temas en carretera y vamos a intentar tocar o intentar tocar casi todos el día 30 habrá huelga de docentes convocada por la central sindical CESIF por educación preuniversitaria es decir todo lo que sea de bachillerato para abajo por los incumplimientos dicen de la consejería de educación y por la no aceptación de las medidas y consejos que dan los sindicatos y la medida unilateral y adoptada por parte de la consejería de educación en el cierre por ejemplo de centros educativos y limitación de plantillas de profesores el currículo o otros factores que afectan a los docentes también han criticado la prematura el prematuro inicio de curso que este año comenzará nada más y nada menos que el 6 de septiembre es decir acaba la feria media el día 5 y el día 6 los nenes tienen que ir al cole también es verdad que yo no entiendo por qué se hace tan pronto supongo que para cumplir con el calendario escolar pero a lo mejor se podía evitar un puente que haya por ahí para empezar más tarde porque el día 6 es la presentación el día 7 se supone que habrá clase normal pero el día 8 y el día 9 es fiesta porque hay puente ya así empezar unas clases las de bachillerato empiezan el día 7 y ya no van más hasta la semana siguiente tú mencionabas el tema de la feria de Mérida perdona un momento y esto a lo que voy es que hay que tener en cuenta la conciliación familiar lo digo porque hay muchas familias que la primera semana de septiembre o la segunda semana de septiembre son sus vacaciones y esto va a impedir que esas familias se puedan ir de vacaciones eso era lo que te iba a comentar que tú mencionabas la feria de Mérida porque estamos en Mérida y es lo que nos importa pero es que no es una cuestión única y exclusivamente de Mérida es una cuestión de todo Extremadura en Extremadura en gran parte de los pueblos hay muchos pueblos hay fiestas primero el día 8 es el día de Extremadura pero es que el día 7 hay fiesta porque como el día 8 es el día de Extremadura la patrona del pueblo que es el día 8 la celebran el día 7 de manera institucional con lo cual es verdad que aquí en Mérida claro tiene mucho sentido y la gente se está quejando no es que los niños tienen que ir al cole al día siguiente de la feria mire usted lo que pasa en todas las ciudades al día siguiente de que termine la feria hay que ir a trabajar y hay que ir al cole o sea lo de Mérida era una oficción en ese sentido pero es que en toda Extremadura pasa eso es que la mayoría es que es muy común que los extremeños nos cojamos las vacaciones en esa primera semana de septiembre me sorprende que sea CSIP el único que convoca esta huelga me sorprende que UGT y Comisiones Obreras no se dan UGT está ahí no la convoca pero sí es cierto que también he criticado algunas actuaciones de la consejería esta medida esto con respecto a las mesas sectoriales esta medida del inicio del curso la del cierre el cierre de los colegios el cierre de los colegios aquí en Mérida además nos toca muy de cerca con el Juan 23 pero es que hay lo del tema de las ratios para atender a alumnos con necesidades educativas especiales eso o tela marinera o sea están pasando por encima de sindicatos de padres de necesidades educativas de claustros de profesores de ampas entonces me extraña que solamente sea cesis quien que convoque esta bolsa de momento es ella no sabemos si se sumarán otras centrales sindicales Irene la verdad que su recorte es nuestros derechos que se lleva diciendo muchos años yo llevo desde que yo dejé de estudiar que a lo mejor hace no sé unos cuantos años iba a decir dos o tres pero he tenido un cortocircuito es que cada año van a peor o sea yo recuerdo las condiciones de las ratios que yo tenía en clase y no tienen nada que ver con las que veo ahora lo que dice Ana las necesidades especiales no están cubiertas que es una cosa que es totalmente escandaloso si la última vez que vinimos hablábamos sobre la campaña esta solidaria de que la sanidad no se centra en cuestiones específicas imagínate la educación que es lo que te acompaña durante el crecimiento de todas estas personas lo del inicio de curso al final entiendo que es algo más anecdótico en el sentido de que no se ha pensado en la conciliación evidentemente para nada sobre todo no se ha pensado en la conciliación en la comunidad autónoma en la que estamos creo que al final es lo que hablábamos algún día que aquí es como bueno vamos a hacer ¿qué día este? pues para adelante ¿por qué? pues porque a lo mejor esas personas tienen una cuestión económica o una cuestión de vacaciones en agosto históricamente la gente que está en política agosto cuando más vacaciones tienen y a lo mejor le han perdido un poquito el pulso también a la ciudad a la ciudadanía de verdad que en Extremadura yo siempre recuerdo que las vacaciones han sido la primera semana de septiembre y sobre lo demás yo creo que llevamos tantos años como sociedad consintiendo los recortes en educación que o pega un petardazo en algún momento que ya la gente diga mira hasta aquí hemos llegado o cada año pues irán quitando irán quitando irán quitando hasta eso cierres de colegio necesidades sin cubrir profesores desbordados porque los profesores están totalmente desbordados la parte que hablábamos de que cada vez tienen más carga burocrática de eso es totalmente cierto además es que se nota eso repercuta a la hora de hacer su trabajo a la hora de dar clase a la hora de enseñar siempre se dice que si un profesor te enseña de mala gana tú aprendes de mala gana si tú a ese profesor le estás empeorando las condiciones laborales va a enseñar de mala gana y al final lo único que vamos es creando un sistema educativo a los que las niñas y los niños van a estudiar sin ganas los maestros van a enseñar sin ganas y los padres no concilian va todo muy bien bueno y si quieren irse de vacaciones pues en esa fecha y no pueden evidentemente porque tienen niños pero lo quieren hacer antes no se les ocurra irse por la Nacional 430 porque hemos conocido que el Ministerio va a arreglar parte del firme justamente desde el límite de la provincia de Extremadura la hacía Ciudad Real lo que significa que la conversión en autovía tendrá que esperar esa demanda de muchísimos pueblos no solo de Extremadura sino de Castilla-La Mancha para que esa autovía que es realmente lamentable el tráfico que tiene porque tiene un gran tráfico pesado de camiones y de tractores etcétera pues se convierte en ese sueño de tener una comunicación buena de Extremadura del oeste con el este con el levante español pues me parece que va a dormir el sueño de los justos durante una temporada más Ana es que incluso aunque nos diga que van a arreglar el firme lo comentábamos antes desde el límite de la provincia de Badajoz a Puebla de Don Rodrigo en Ciudad Real con lo cual a nuestros pueblos no les afecta que probablemente sea uno de los tramos en los que peor está sobre todo en los últimos 40 kilómetros hasta llegar al límite de la provincia de Badajoz o sea uno de los tramos donde peor está el firme o sea a nosotros no nos afecta para empezar o sea nos quedamos sin nada pero es que incluso el arreglo ese del firme llega como 10 años tarde o sea esas carreteras probablemente sea bueno yo creo que está bastante peor que muchas carreteras comarcales de Extremadura con el tráfico que soporta con el tráfico que soporta sobre todo tráfico de gran tonelaje porque es que es un tráfico de gran tonelaje muy importante por la cantidad de explotaciones agrarias agrarias sí bueno bien agrarias que hay en la zona en la rega bajas claro me parece alucinante que tengamos que seguir esperando y lo que tú dices yo mucho me temo que si lo van a arreglar ahora pues hasta dentro de 10 años más ya estamos hablando de un proyecto de autovía del que se empezó a hablar si no recuerdo mal en el 98 o 99 que estaban los presupuestos generales del Estado si no recuerdo mal los estudios previos y se ha ido prorrogando pues hasta ahora que sigamos así una persona bueno porque entiende un poco de esto que hace poco se ha finalizado la autovía del Cantábrico dice la autovía del Cantábrico solamente bueno yo como imaginaréis por lo accidentada que es su geografía muchísimos puentes y túneles dice solamente con dos puentes o tres túneles de los que se han gastado en esa autovía del Cantábrico se podía hacer entera la autovía es horrorosa que de la nacional 430 es que además porque además todo lleno efectivamente lo que tú decías antes o hago un montón de kilómetros me voy por Madrid y Madrid cojo la autovía de Valencia o es que hasta que llegas a Ciudad Real es morirte en las carreteras de curvas y además es que no tienes que no tienes absolutamente ningún accidente orográfico prácticamente así es Irene por tierra mar y aire en Extremadura sí sí totalmente las vías son una maravilla las carreteras también y tenemos unos aeropuertos super dignos es que el transporte de Extremadura se dice en todo es la gran olvidada del Ministerio de Transporte es la gran olvidada de los presupuestos y además pues todavía ayer el presidente del gobierno no sé si lo escucháis en Radio Nacional le hicieron una entrevista con motivo de los premios Carlos V se felicitaba por el tema del tren porque ya lo teníamos y seguro que viene un tren para contárnoslo es que es verdad es una cuestión que hablamos de carretera y nos vemos en la misma situación que cuando hablamos de tren y al final todo se se traslada en lo mismo hay una falta de inversión clarísima y ya no solo hay una falta de inversión clarísima porque al final si miramos los presupuestos siempre hay como inversión para Extremadura no vamos a lo que hay es una falta de ejecución y de planificación porque si bueno yo la verdad que no conduzco pero si la gente que conduce es muy consciente de cuáles son las necesidades porque los presupuestos no o sea los presupuestos los hacen personas que deberían estar en contacto con esa realidad pero se ve que lo vamos a hacer en fin entre carreteras de esto de presupuestos sabemos mucho además aquí en la capital extremeña con el Museo Vichigoto o la ampliación del Romano o la ampliación del Romano efectivamente del Museo Romano en fin vamos a otro asunto porque hay de nuevo polémica en el seno del gobierno entre el Partido Socialista o ministras en este caso del Partido Socialista y ministras de Unidas Podemos por las reglas incapacitantes que quiere promulgar el Ministerio de Igualdad con bajas laborales que irían desde los 3 hasta los 5 días ahí se está discutiendo si al final tendría que tener supresión médica o no por parte sobre todo de Calviño y Yolanda Díaz que es donde está la diatriba se defiende que por la parte del PSOE que no deben ser una medida que estigmatice a las mujeres laboralmente hay aquí un amplio melón de debate Ana a ver yo es que creo que esto es una bomba de humo un globo sonda que el gobierno se inventó ayer para que dejemos de hablar de Pegasus y de las escuchas ilegales ya nadie habla de Pegasus ni de las escuchas ilegales y todo el mundo habla de la regla de la que tiene enfrente detrás a la izquierda o a la derecha sencillamente pero creo que se va a quedar ahí esto es la típica historia que nos hemos inventado para olvidarnos de otra cosa porque es que es lo que suele pasar en este país yo creo que es una cortina de humo creo que es una cortina de humo absolutamente absolutamente creo que es un globo sonda total no tiene ningún sentido y bueno es verdad que hay muchas mujeres en España que sufren dismenorrea que es como se conoce a los de la regla incapacitante que de verdad ayer me reía cuando escuché el nombre por primera vez es una enfermedad se llama dismenorrea o sea tú tienes unos síntomas vas al médico el médico te la diagnostica y como persona que estás trabajando no tienes absolutamente ningún problema para coger la baja ¿qué pasa? que si le ponemos ya un nombrecito a esa baja laboral estoy absolutamente de acuerdo con la ministra Calviño con una portavoz de UGT a la que escuché ayer incluso con el con el ministro con José Luis Escribá en que en cierto modo se está estigmatizando a la mujer y va a suponer un grave problema en el acceso al empleo en un país en el que el gran porcentaje de la población femenina o está en paro o trabaja en condiciones bastante más ¿cómo lo llamo? menos ventajosa que sus compañeros de trabajo masculinos Irene la mujer tiene un problema de acceso al empleo por ser mujer por la la mujer ya tiene un estigma de acceso al empleo por ser mujer la mujer joven o en edad de joven desde joven entro desde muy joven hasta los 40 y muchos años yo he ampliado mi concepto de joven tiene va tocando puedes ampliar un poquito más creo que ya tiene un problema de acceso al mercado laboral por el simple hecho de hecho es por el hecho de menstruar porque por el hecho de menstruar puede criar y por el hecho puede concebir y entonces está claro que de ahí viene un problema muy grande de acceso ahora hay un debate que yo no sé si ahora se ha sacado por bomba de humo pero yo desde que estoy en política llevo escuchando este debate lo llevo escuchando muchísimos años creo que además es más amplio se ha centrado en esto porque entiendo que es lo más polémico pero se pretendía a eso usar esa polémica y que llegara además a todo sitio pero es bastante más amplio también recoge eliminar el IVA de los productos de higiene femenina y recoge otras cosas al final creo que el tema de la menstruación está tan 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 estigmatizado que no estigmatiza a la mujer en el mercado laboral es que ya está estigmatizado es que yo ya pero si tú eres empresario vale tú eres empresario y vas a contratar en absolutamente con la misma formación a un hombre y a una mujer y sabes que aparte ya de lo que supone el hecho de poder quedarte embarazada con lo que supone la baja no sé qué no sé cuánto que eso ya a muchos empresarios y lo sabemos no sobre el papel pero si en la práctica muchos empresarios se piensan a la hora de contratar a una mujer si encima ahora resulta que vas a contratar a una persona que sabes que todos los meses te puede pedir una baja entre 3 y 5 días yo soy empresario o empresaria y me lo pienso y eso va a pasar si optamos por eso eso va a pasar pero es que estás quitando un derecho a la salud no estoy quitando pero no es un derecho a la salud te estoy diciendo que en este país hay mucha gente muchas mujeres que sufren de inmenorrea y que no tienen ningún problema si lo tienen claro que lo tienen no encogerte la baja si tienen muchísimos problemas encogerte la baja yo no conozco de hecho yo las conozco pues yo es que voy a mi médico y para dos días he visto todo lo contrario pues yo lo he visto y he visto diagnosticar endometriosis grandísimas y que no se dé la baja porque bueno es que eso es normal y he visto muchísimas cosas y eso hay que regularlo y no hay que regularlo solo hay que normalizarlo es que no hace falta además que o sea tú te levantas una mañana te sientes enfermo y te quedas dos días en tu casa sin necesidad de la baja porque la baja te la dan a los tres días ¿no? si pero eso pasa en empresas muy concretas o sea quiero decir eso pasa en empresas con unas condiciones laborales muy cumplidas cosa que sabemos que no es lo normal yo creo que va a suponer un estigma bastante más va a suponer en el caso de que se aprobase un estigma bastante más grande sobre la contratación y el empleo femenino del que haya por el hecho de que tú quieras por el hecho de ser mujer por el hecho de quedarte embarazada por el hecho de tener la crianza de los hijos de poderte tener una reducción de jornada más larga de la que pueda tener un hombre que está afectado de una enfermedad pues ¿otra más? el hecho de tener una baja automática claro que hace que una mujer pueda tener mayor dificultad para encontrar el empleo eso sí es verdad pero también es verdad que una mujer no tiene que ir a trabajar con cólicos porque es que no sepa cómo pedir la baja o cómo voy a decir que falto porque tengo la regla es que es una realidad otra cosa es el cómo se elegirle sobre esa realidad pero es que eso es una realidad es que a lo mejor yo ahora mismo tengo suerte de que no lo sufro pero yo lo sufría a lo mejor cuando estaba en el instituto y era una realidad era una realidad de llegar a desmayarme por el dolor y me pasaba y ¿qué hacía? ese día decía no voy al instituto vale pero ¿cómo justificas que no vas al instituto? porque no es una cosa que esté totalmente normalizada a lo mejor nos movemos ahora mismo en unos entornos en los que sí pero es que socialmente de verdad todavía no está todo lo aceptado que debería no sé si esta es la manera de que lo esté pero no lo está creo que no es la manera creo que no es que es todavía señalar más todavía veremos en qué edad pero señalar una realidad tiene esta medida pero vamos a ver pero es que cualquier persona o sea cualquier mujer que esté trabajando de verdad es que yo además sobre todo si tienes un diagnóstico médico no ha tenido nunca problemas es que depende de los entornos en los que te muevas a muchas mujeres que tampoco han tenido problemas porque tampoco trabajas en unos sectores más precarios que es donde vienen los problemas en general tanto como eso como con los temas de pero es que en unos sectores más precarios todavía va a ser estigmatizarte aún más porque si yo tengo a dos personas en una cocina de un bar cualquiera pero la que esté basada con el derecho y una de ellas es mujer ya me buscaré las vueltas como empresario para que no estés ahí porque tienes una baja automática cada vez que tú quieras o una vez al mes o como decía un meme también es que me encanta las redes sociales esta mañana decía tengo una amiga que siempre se pone con la regla o un jueves y un viernes o un lunes y un martes a ver pero que haya gente que lo utilice no va a ser también puedo utilizar que hay gente rubia el humor lo vamos a hacer de todo he visto humor sobre los talibanes es que no me vale el humor es que no tenemos que reír de esas cosas nos tenemos que reír de todo nos tenemos que reír de todo pero que es verdad pero tenemos que respetarlo pero tenemos que no, no, por supuesto pero que un empresario un empresario puesto a elegir va a elegir bueno, pues a lo mejor lo que tendremos que hacer estigma para el empleo femenino va a crecer por supuesto decía que habrá más recorrido y suponemos la semana que viene sobre este tema nos tenemos que ir ya gracias a nuestras picoteras por este encendido y apasionado debate Irene gracias ahora nos vamos por ahí que paséis un feliz fin de semana prepararos ya para para Medita Lúdica y lo que queda hasta entonces bueno no hay que prepararse solamente ya este fin de semana hay muchas actividades en la capital extremeña como para poder disfrutar en la calle además va a hacer calor el domingo va a bajar un pelín la temperatura cosa que se va a agradecer así que hay que estar en la calle no sería malo hay que consumir nunca mejor dicho a ustedes agradecerles como siempre su atención recordándoles que el próximo lunes estaremos de nuevo aquí en la picota abordando los temas de interés en torno a las 10.25 de la noche aquí en la televisión la TDT y también en nuestros medios digitales la página web de televisionextremania.com y nuestras redes sociales hasta entonces buenas noches y feliz fin de semana sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!